Tenemos nueva información sobre Chiori, y todo parece indicar que ella será el próximo personaje en llegar y tener un drip marketing, esto después del lanzamiento de la preservadora de las nubes. En todo caso, ella debería llegar en la versión 4.5, y se supone que se liqueó su kit de habilidades. En resumen, es Healer Geo y escala con defensa. Según Leaks, esta espada ligera y su función con la habilidad elemental permite curar, hacer daño Geo y potenciar la resistencia a la interrupción del personaje en turno. Esta resistencia aumenta acorde a la defensa de Chiori, e invoca algo que está alrededor del personaje, no se describe que es. Su definitiva hace un ataque que aplica a Geo, es bastante amplio, y cura a todos los miembros de equipo. Permite a Chiori hacer daño Geo con su espada, es decir, la imbuye en elemento. Con esto último, ella gana también un bono de daño Geo, el cual escala de igual modo con la defensa que ella tenga. Al parecer, necesitará bastante defensa, pues esta le permite aumentar su daño con la definitiva y la resistencia a la interrupción, y puedo apostar a que también incrementará su capacidad de curación. A pesar de esto, al parecer Chiori también tendrá la opción de obtener potenciadores con la reacción cristalizar. Dependiendo del elemento con el que reaccione, tendrá un bono u otro. Este no queda claro si es para todo el equipo o solo para ella. Y los bonos son cosas como aumento de maestría elemental y cosas así, dependiendo con qué elemento haga esta reacción. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.